Que a donde yo quedo, predicar el Jesucristo y llevar a toda la fe a una nueva presa nació y llevar a toda la fe a una nueva presa nació Yo quisiera que Dios me diera a exponer los milagros para hablar por los niños enteros y que salen de su enfermedad para hablar por los niños enteros y que salen de su enfermedad Oh Señor, guarda a todos los niños porque vencen el reino Es el reino de los cielos y algún día estaremos allá Es el reino de los cielos y algún día estaremos allá Cuando sea grande yo quiero predicar el Jesucristo y llevar a toda la fe a una nueva presa nació Amén